Buenas tardes, estamos aquí en directo en Los Ángeles, para los fans de My Sangre Latina, estamos aquí con Farruko, que viene para El Calibash. Primero, ¿cómo te sientes aquí en Los Ángeles? Mira, bien contento, emocionado con esta gran oportunidad para mi carrera, y gracias a la gente de BS y a todos los organizadores de El Calibash, yo creo que es una puerta grandísima para los exponentes del género urbano y para todo este público latino que está en Los Ángeles, que quiere disfrutar de buena música. Exacto. Tú eres un artista en Latinoamérica y eres bastante reconocido. Aquí en Los Ángeles sabemos un poco, no tanto, ¿cuál es que estás dando aquí de promoción? ¿Qué esperamos de ti? Háblanos un poquito más de ti. Mira, como quien dice, este año empezamos a trabajar lo que son Los Ángeles y California con un tema que se llamaba Ser Abuela, una bachata, y pues el tema que vamos a tener de promoción ahora, que es de mi disco que sale en marzo, si Dios lo permite, y empezamos con este tema acá, pero ya hemos hecho varios temas, varias colaboraciones con Daddy Yankee, Don Omar, he trabajado con un sinnúmero de artistas, Django Flow, Jai Álvarez, Jori, es un nuevo movimiento que está pasando a través de las redes sociales de la web, y en esta nueva cepa de reggaetoneros estoy yo. Una pregunta, Lando, así que tú, me estamos hablando de la web, ¿qué tú piensas respecto a la piratería? Mira, yo te diría que es una navaja de doble filo, por lo menos en mi caso me ha ayudado mucho, yo creo que yo dependo mucho de lo que son las redes sociales, la web, e incluso todas estas páginas que uno descarga música, quizás para las disqueras y para otros artistas que ya tienen su estructura elaborada a través de la música comercial y de un negocio, pues es un poquito difícil para ellos, pero yo lo veo que mientras se pueda controlar y la gente lo respeta un poco, pues yo creo que se puede llevar a cabo y da fruto para ambos lados. Ya me mencionaste a unos artistas con quien has trabajado antes, ¿con quién te gustaría trabajar que no has trabajado en el género? Mira, no he tenido la oportunidad de trabajar con Luis y Ander, si tuviera la oportunidad pues trabajaría con ellos dentro del género, yo creo que son los únicos artistas que no he colaborado con ellos. Ok, ¿y alguien más? ¿Otra cosa que quisieras hacer? O sea, estás ahora en México, también eres bien popular en México, otro país que no has ido a visitar, que quisieras visitar. Mira, que no he ido a visitar, yo te diría ya fuimos a Europa, fuimos a Latinoamérica, lo hemos cubrido casi completo. Yo te diría más los Estados Unidos, seguir visitando más lugares en Estados Unidos. Ya visitamos Los Ángeles, quisiera visitar un poquito más lo que es Las Vegas, Nueva York, ¿me entiendes? Sitios así, pues para llevar mi música un poquito más allá. O sea, que podemos esperarte en un futuro aquí en Los Ángeles para un concierto privado solamente de Farruko. Claro que sí, claro que sí, en algún momento. Ok. Y mira, yo quisiera que tú me cantaras una cancioncita, si es posible, aquí para las muchachas, que son especiales para, que tú crees que tú me podrías cantar. Claro que sí, claro que sí. Hola, beba, como tú te amas, te amas. Perfecto, pues aquí está Farruko, desde Los Ángeles para ustedes, gracias. Un abrazo. Hola, beba, como tú te amas, te amas. Hola, beba, como tú te amas, te amas. Te invito un trago, mami, a lo que tú te motivas. Y perrear con tu amiga, es que andas soltera, suelta. Y está bella hoy. Yo señalo que tú quieres.